¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Lucas! ¡Orqui! ¡Orqui! ¡Cámbiate el balón de mano! ¡Has hecho perfecto, pero cámbiate el balón de mano! ¡Gracias! ¡Sol! ¡Ooo! ¡Sol! ¡Ambienta vos! ¡Es una vez clave! ¡Parrer, barrer, barrer! ¡No! Oscar, ayuda. ¡Puosa le va aalonso! ¡Mirales a ellos, chicos! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Mirales a ellos! ¡Mirales a ellos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, chicos! ¡Bien! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Que se abierta! ¡Vamos! ¡Bien, quesos! ¡Bien! ¡Bien chico, venga! Hay dos líneas y es que están en la zona. Hay parridos muy largos para ocupar. Al final no ocupaba memoria para nada. ¡Trase! 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 ¡Conocarse! ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Suscríbete en cuenta? ¿Y son para los de...? ¿Cuántos salen? ¡Sin errores ya forzados chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Vamos, Panelas! ¡Atrás, Ayuntas! ¡Atrás! ¡Aquí, aquí, a la misma 15! ¡Es la misma 15 monedas! ¡Es abierta! ¡Vamos! ¡Mira, mira, Jorge, mira! ¡Dime! ¡Dime, dime! ¡Atrás, Martín! ¡Antonio, corre! ¡Atrás, Martín! ¡Atrás! ¡Atrás, Martín! ¡Atrás, Martín! ¡Venga, venga, venga! ¡Val, jueves! ¡Vale, jueves! ¡Ven, jueves! ¡Mira, váy las que vengas! ¡Ahhh! 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 ¿Por qué es? ¡No lo haga! ¿Por qué es? ¡Pero es Franco! ¡Es Franco señor! Es Franco, no es castigo señor ¡Es Franco! ¡Ahhh! Espantá, Espantá, Espantá ¡Keiroa! ¡ allo marcado! ¡Tampar, ventacero! ¿Cómo estás? ¡Ahí llegó! ¡乾! ¡Pantalla! ¡Pareas, pareas aquí! ¡Bien, chicos! ¡Vale, a ver, ven a alguien que está ahí! ¡Bien, chicos! 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 Mira el hueco Lucas, mira el hueco Lucas. ¡Atrás ya Dani! ¡Dani atrás! ¡Abre! ¡Coda! ¡Mucha presión! ¡Adiós! ¡Venga! ¿Quieres que alvaro sin amanecer? ¡Bien, bien! Gracias. 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 Por allá, ven, 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 ven. ¡Ole ahí, Jorge! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Jorky, aquí! ¡Jorky activo, activo! ¡Aquí, allí, allí! Solana, ponte delante del balón, corre! ¡De espaldas! ¡No te pones con él de espaldas, Pablo! ¡Y cubre delante del balón, Pablo! ¡Vamos chicos! ¡Ánimo! ¡Vamos chicos! ¡Nacho! 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 ¡Que no, no! ¡Escucha! ¡Pero que chute a Jorge y le queda más cerca! ¡Chuta a Jorge y le queda más cerca! ¡Dani! ¡Pero levanta! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abarren! 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 ¡Jorky! ¡Hay que ayudar en defensa! ¡Jorky! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atentos de defensa! ¡Jorky! ¡Quieres que bajar! ¡Cien metros eh! ¡Jorky! ¡Cien metros! ¡Panelas a ratos! ¡Panelas a ratos! ¡Panelas a ratos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Portín! ¡Elon Chico! ¡Elon Chico! ¡Enorme! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Hala! ¡Final de luta! ¡Sigue! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bien! 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 ¡Mirad de lado! ¡Sobre! ¡Sobre se le enterraos! ¡Sobre se le enterraos! ¡Atrás! ¡Atrás, chicos! ¡Venga, Juan! ¡Tranquilo! ¡Venga, Javier! ¡Si no! ¡Me he puesto aquí... ...una... ...un segundo sembrón! ¿Eh? Con el 21-20... ¡Miris! ¿Por qué? ¿Tú te quedes con...? ¿Te vas para un lado? ¡Cabale! 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 ¡Es que pensé que sabía... ...que sabía que sabía... ...que sabía que sabía... ...cumera... ...los bebés que paraba... ¡Este! ¡Bien! 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 ¡Miradles a ellos! ¡Vámonos, vámonos al vino! ¡Oye, ayúdame a mí como va! ¡Ven! ¿Vas a salir? ¿Quién va a lo largo? No, no. ¡Ven! ¡Ven, si puedes que haza que el balón también! ¡Oye, que alguien me ayuda con el agua! ¡Ven! ¡Pásate! ¡Pásate con él! ¡Lleva a mí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Alguien más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, Ruano! ¡Quepa, Ruano! ¡Pas bien, Lucada! Tranquilos, no discutáis, tranquilos. ¡Vamos, Ruano! ¡De cara! ¡De lleno! ¡Que nos tiene que sacar del puto partido! ¡Te jodas! ¡No hacen entrenos en el campo! ¡Mira que se le ha dicho el caño! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira que se le ha dicho el caño! ¡Vamos, vamos! ¡Mira que el conmovil! ¡Papá! ¡Mira que el conmovil! En cuanto haya un circuito rojo, se está grabando. ¡Covergemos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, trabaja! ¡Vale, vale! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Maldita la decisión! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido el verde? ¡Ah! ¡No! ¡Ven a ser panuelos! ¡¡Gracias! ¡Bien daño! ¡Vamos, Chico! ¡Arregla! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Bien, Dales! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Señor! ¡Señor! ¡No la puedo tirar así, señor! ¡Metros! y después de esto tienes a mí expulsado en dos minutos entras y 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 ¡Pero que tira, palos, pero tira! ¡Pero Lucas! ¡Pero que tira, palos, pero tira! 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 ¡Sacadle, sacadle, sacadle! ¡Retira, señor! ¡Descuélvate, pareja! ¡Descuélvate! ¡Está caliente! ¡Sacadle, sacadle, sacada, sacada! ¡Uno, hombre! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la, la! Gracias. 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 Vamos chicos, venga. ¡Vamos! ¡Chicos, sube la pinta, la pinta! ¡Más un duela! ¡Ven, callen! ¡Ven por la red, señor! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, chicos, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Abajo, Dani! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Tú, agáchate, agáchate! Perdona, ¿eh? ¡Viene sí! ¡Avención! 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 ¡Avención, a subrima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Los! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien cinco, vengan, un poco más! Un poco más ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vale! ¡Ale, ale, ale! ¡Hasta afuera! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, ale, ale! ¡Sipre, chicos! ¡Sipre, por favor! ¡Sipre! ¡No te quedas muy mal, eh! ¡Señor, mira su tres! ¡Señor, mira su tres! ¡No mire su tres! ¡Está afuera, Lucas! ¡Está afuera! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien, Forti! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Forti, a seguir! ¡Mira, ale, 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 ale! ¡Vamos! ¡Señor, no, no! ¡Sipre! ¡Sipre! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Forti! ¡Vamos, Forti! ¡Ale, a la cara! ¡Vamos! ¡Vamos, Forti! ¡Vamos, Forti! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Venובio! ¡Ale, ale! ¡Vamos, Forti! ¡Ale, ale! ¡Ale, aLE, ale! Pregunta si hay tiempo para tirar la ducha. Pregunta si hay tiempo para ti. Pregunta si hay tiempo para tirar la ducha. 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 Pregunta si hay tiempo para tirar la ducha.